Creo en el mundo que está por venir Creo en la gente que quiere luchar por cambiar Por cambiar Creo en los años que están por venir Creo en los hombres que eligen decir la verdad Y si buscas razones que te den ganas de vivir Mira tú al detidor, mira bien liberaos Que lo que ves es todo lo que necesitas Creo en los días que están por venir Creo en las madres que sueñan con la libertad Creo en las horas que están por venir Creo en los niños que ríen y juegan Si veo la maldad y si buscas razones que te den Yo no sé vivir Mira tú al detidor, mira bien liberaos Que lo que ves es todo lo que necesitas Es todo lo que necesitas Y si buscas razones que te den Y si buscas razones que te den Y si buscas razones que te den La ilusión No dejes morir, la ilusión No dejes morir la ilusión No dejes morir la ilusión No dejes morir No dejes morir No dejes morir No dejes morir